Música Arriba de los señores Ramón Soto y El Ciabrero quienes preocupados por los jóvenes de la comunidad de Carrasquero iniciaron esta obra la banda de escuela Inmaculada Concepción de Carrasquero Vinca cuenta con 80 alumnos en estas edades comprendidas entre 12 y 18 años de edad dentro de estas filas se encuentran niños especiales demostrando que la música y la disciplina son las mejores herramientas para la formación educativa cuenta con 50 músicos y 20 animadoras, batuceras y componeras actualmente esta banda cuenta con la dirección general de la ciudadana El Ciabreu la subdirección a cargo del CCU Michael Igarreal y un excelente staff de instructorio liderado por el coordinador general licenciado Vinicio Troconi bajo la dirección musical del CCU Líxido Cordero instructor de la sección de percusión Edwin Durán instructor de la sección de Sancto García Lugliani y en la construcción del cuerpo coreográfico Pedro Valle la banda escuela Inmaculada Concepción de Carrasquero ha participado en grandes eventos nacionales, regionales y municipales tales como Parada de Bandas de Barquisimeto Ciudad Ideal del año 2014 Primera de Bandas de Yaracuy, Milwa, 2015 Primera parada de bandas en la Vela de Coro en el año 2015 el sexto calcón, desfile de la Feria de la Chiquita obteniendo el segundo lugar en comparsas en los años 2014 y 2020 en otros eventos obteniendo por parte de la alcaldía de Mara un voto en honor al mérito por sus grandes representaciones al municipio y al estado representando a nivel municipal, regional y nacional la banda escuela Inmaculada Concepción de Carrasquero es patrimonio cultural de la parroquia Luis de Vicente del municipio Mara del estado suyo y en este mes están celebrando su octavo aniversario su lema, si Dios está conmigo nadie puede conmigo consigna, si no nos dan su mano, danos el corazón Banda escuela Inmaculada Concepción de Carrasquero ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!